Gracias al Canal 13, gracias a Luz Libre, a toda la producción, gracias a toda mi familia, gracias a los voluntarios, que sin ustedes no podría ser posible este trabajo. Y por sobre todas las cosas, gracias a Santi. Santiago fue medio scrum del SIC, así que vamos con Espartanos, él también está jugando al rugby y el hace de donde quiero estar, este lugar donde se preserva la alba, mientras el cuerpo se va sanando. Como dice Verónica Sanguinetti, donde quiero estar, es estar al lado de los que sufren, más allá de todo, durante la quimioterapia y durante todo el proceso de la enfermedad. Que haya mucha gente que se animen, que tomen este coraje de darle la mano al que sufre. No es tan difícil, solo es la necesidad de llamarlos, convocarlos, invitarlos y que sean parte de esta familia. Gracias. Gracias a vos.